Vamos con Montagne. Montagne presenta una colección de prentas destinadas a brindar confort y protección a la hora de realizar actividades. Sofía Macashi, otra de las chicas de Showmatch en la pasada de Montagne. Sofía, que fue compañera de Alberto Samit en el Bailando, démosle un fuerte aplauso. Agradecemos también a las modelos de Mendoza de Marcelo Aguilera. La propuesta de la marca para esta temporada ofrece una gran variedad de texturas, siluetas y colores. Giuliana Maglietti en la pasada de Montagne. Montagne es mail sponsor de las leñas. En la línea Running incluye prendas del máximo confort para las actividades físicas. Como en cada colección, el eje principal de inspiración es el uso de tejidos técnicos. Estos tejidos se caracterizan por ser ultralivianos, stretch, respirables, secado rápido, con acabados de repelencia al agua. Estamos cerrando la pasada de Montagne, mail sponsor de las leñas con Dinoralao. Montagne es el resultado de una colección funcional con materiales altamente tecnológicos.